Buen día gente, ¿cómo andan? Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que le dan like, a todos los que se subfríguen y me hacen el aguante ahí con todos los comentarios, muchísimas gracias, déjenme ahí el apoyo en los comentarios y hoy les quiero traer un vídeo que me estuvieron preguntando varios por privado en Instagram de qué plomada usar y cuándo y les voy a dar mi opinión de cuáles son las plomadas que yo más uso o cuáles son las plomadas que tengo y para qué situaciones las uso y cuáles son las ventajas y las contra de cada plomada y en cada situación por qué usarlas así después ustedes pueden elegir a ver qué plomada comprar, cuándo comprar, comprarse un molde de esos por ejemplo, un ejemplo simple, yo estas que son las plomadas de estrabe de 125 a 150, uso un montón por lo que es la pesca de costa en el mar y yo ya me compré los moldes y amorticé lo que es el molde que salen caros pero lo amorticé un montón de veces, así que bueno, tengo varias plomadas sobre todo para hacer la diferencia entre las que uso en el río, las que uso en el mar así que, vamos a ver el vídeo bueno gente, vamos a empezar con las plomadas de la parte de río para plomadas de río, las más comunes son estas que son tipo aceitunas como verán, al mismo molde, esta la hago más chica para que pese un poco menos ¿cómo la hago? en el molde se le pone un poquito de aluminio apretado, entonces queda ahí abajo se gana muy buena distancia por la forma que tienen lo malo de estas plomadas es que en cuanto tenemos un poco de corriente empiezan a girar mucho entonces, estas plomadas por lo general las uso para lo que es pesca en kayak pesca en kayak en el mar, uso mucho lo que son este tipo de plomos tipo aceituna que no me molesta tanto que se mueva un poco porque es apoyar el plomo y poder darle un poco de movimiento y si hay alguna piedra o algo de eso, hay menos posibilidades que se enganchen que otro tipo de plomos otra cosa que uso para lo que son pesca donde hay piedras o donde hay muchos mejillones o mucho palo abajo que se pueda llegar a enganchar como puede ser en los malecones puede ser acá en el río de Quilmes y todo eso son este tipo de plomadas que son tipo palito entonces, al pasar entre medio de las piedras hay mucho menos posibilidades que se enganche una de estas que por ejemplo una de estas que es tipo pirámide en una piedra queda mucho más fácil atascada esta que una de tipo palito entonces, aceitunas muelan muy bien la contra que giran están buenas para usar desde el kayak y si hay piedras iría por una de tipo palito que plomada usaría para lo que es pesca en el río de la plata? una que me gustan mucho son las que son tipo moneda tipo reloj ¿por qué? porque esta plomada apenas cae, no gira y al ser chatita, o sea, convexa en realidad esta es convexa por los dos lados se entierran fácil y la corriente no afecta y no se mueven tanto sobre todo cuando hay bastante corriente en el río de la plata y todo eso cuando van a pescar de costa están muy buenas estas yo se las super recomiendo y soportan bastante bien la corriente después es ir regulando y jugando con los pesos esta como verán la hice yo que está dentro de los plomos caseros como hacerlos que les dejo por acá arriba el link al video así que ahí tienen después otra de las plomadas que me gusta mucho para el río de la plata y no consigo hace un montón de tiempo y esta la tengo como una reliquia que era de mi viejo que se la robé obviamente a mi viejo que la ve ahora seguro en el video y me la va a recamar que son las triangulares estas funcionan muy bien porque son chatas se adhieren muy bien al piso viajan bien podemos hacer buenas distancias y tiene la característica de que cuando la recogemos cumple más o menos la función de estos plomos tipo voladores que esta en realidad se da vuelta y funcionan como quilla las aletas de abajo entonces cuando nosotros levantamos se usa mucho para lo que son las zonas de enganche los plomos de esos tipos voladores porque tenemos el enganche acá nosotros caímos acá con el plomo cuando empezamos a recoger y traemos rápido el plomo lo que hace automáticamente es levantar altura y nos despega la línea de lo que es el suelo entonces zafamos en gran mayoría de lo que podría llegar a ser un enganche me gusta mucho también así que plomo volador siempre hay que tener alguno de esos para el río y para mí la que es por excelencia para el río de la plata es esta que es tipo uruguaya se la llama uruguaya ¿por qué? porque si bien gira calza bastante y se entierra bastante rápido esta le cuesta más girar pero se entierra enseguida para el río de la plata es muy 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 buena así que si consiguen de las plomadas uruguayas cómprenla es muy buena para el río otras que uso mucho son las plomadas de tipo pasante estas son las que hice pasantes intercambiables para poder jugar un poco con los diferentes pesos son redondas ¿cuál es la contra? que giran también esta al de ser tipo sarcófago una vez que quedó se queda ahí no se mueve estas intercambiables les dejo el video por acá si quieren hacerlo está buenísimo porque hacen la línea y depende de las condiciones si le quieren poner más peso o menos peso es cambiar el plomito en dos segundos y sale la línea andando para que están buenas estas líneas estas plomadas estas plomadas yo las uso mucho para lo que es pesca de bogas y pesca de carpas porque porque al tener no tengo ninguna línea por acá cerca pasa la línea por adentro entonces lo que nos deja es que pueda tomar el pez la carnada si la masa el salamín la lombriz lo que le hayamos puesto y llevarla sin ofrecer ningún tipo de resistencia hasta que haga tope porque estas plomadas cuando las usen traten de dejar la línea del drill floja para que pueda tener ese juego para ambos lados y igualmente al tener poco plomo lo va a levantar y van a sentir el pique así que quédense tranquilos dejen la línea suelta anda muy bien para lo que es pesca de boga y de carpas que ya empezó con toda hora así que súper recomendado esos plomos por ahí dejamos un poco todo lo que sería la pesca de río para mí con eso está más que suficiente en pesca de mar uso también bastante estas plomadas tipo en realidad un poquito más estiradas son las tipo almeja no tengo ahora esta también anda muy bien las que hago yo caseras para lo que es pesca de lenguado que por ahí venimos trayendo y viene el plomo ofreciendo poca resistencia pero llevando la línea a la altura que tiene que ir viniendo entre la boya que la eleva y el plomito así que esas andan perfecto pasamos voy a hacer algo rápido tengo esta que está toda baqueteada que son los plomos tipo bala que es principalmente lo que se usa para casting es una especie de bala que de estas así también después surgieron la modificación de las que usamos ahora que tienen la relación con su hermana o su madre que son estas plomadas de ganchos fijos las plomadas de ganchos fijos como les dice vamos a borrar estas dos son ganchos que los estiramos y quedan fijos es un alambre dulce pero bastante duro entonces que pasaba esto una vez que caía en el mar se clavaba y para levantarlo una vez que esto se enganchó costaba un montón si no perdíamos la línea si no cortábamos y todo que pasó mucha gente empezó a usar los plomos con los ganchos de vuelta que no tiene mucho sentido usar con el gancho para adelante porque no se llega a clavar y surgieron estas plomadas que son las de destrabe estas plomadas se siguen usando igualmente cuando hay a ver cuando sobre todo en el partido de la costa cuando van a pescar que hay muchísima corrientada que hay sudestada y todo eso y necesitamos anclar un plomo como sea usamos con ganchos fijos si porque sigue siendo un plomo que se engancha un montón y nos sirve para cuando hay mucha corriente porque apenas cae ya empieza a clavarse pero si sabemos usar las plomadas de destrabe podemos lograr no se si diría lo mismo pero algo muy parecido al enganche que tiene una plomada un gancho fijo con una destrabe hay que saberlo usar las plomadas de destrabe no es solamente doblar el alambre sino tiene una forma particular se lo dejo acá arriba de como usar la plomada de destrabe que característica tiene esta que cuando le hacemos un poco de fuerza los ganchos se dan vuelta quedan para abajo los ganchos y la traemos sin que tenga ninguna resistencia son los plomos mas usados los de destrabe en el mar vamos a la vuelta que estaba ensuciando todo ya estos plomos de destrabe son los mas usados en el mar pero tambien tenemos esos dias que no hay tanta acorrentada o hay un poquito menos acorrentada y ya usar un plomo con destrabe o algo de eso cuando vamos a traer el pez o queremos hacer la clavada todo tenemos mas la resistencia de una plomada que lo que sentimos el pez o lo que sea para esos momentos yo diria que estos tres plomos son los mas usados cuando tenemos poca corriente en el mar que es importante en toda pesca plomo que no ancla linea que no pesca es asi el plomo tiene que anclar y quedarse en un lugar hay pescas que si se hacen con el plomo haciendolo saltar pero en el mar es plomo que no ancla plomo que no pesca la plomada satélite de estas tres es la que mas engancha despues tenemos estas dos que son yo las llamo bala con aleta no se como se llamaran siempre las conocí como bala con aleta grande o chica estas cuando hay poca corriente poca corriente que el mar esta muy calmo anda muy bien se gana muchísima distancia se logra muy buenos metros con estos plomos y el satélite lo que tiene es que vendria a ser como una con ganchos pero son mucho mas chicos una vez que cae gira pero muy poco lo que gira y ya se engancha enseguida porque le ponemos un poco de tensión se ponen los ganchos y se afirma muy bien en el suelo estas podríamos decir que es lo que se usaba antes muy comúnmente que eran las que son las plomadas piramide si que tambien andan muy bien para cuando hay poca correntada y la verdad que al tener una forma aerodinamica se logran muy buenos metros y antiguamente tambien se usaban estas tipos peras pero la contra de estas peras como toda plomada redonda es que gira y cuando te quieres dar cuenta tenes la linea afuera asi que recalculando mas o menos tengo que empezar me compro plomadas que plomada me compro voy a amar me compro una plomada de destrave que esta tiene los ganchos que no me gustan me la regalaron esta pero ahi una plomada de destrave y una satelite 125 150 mas de eso para mi no va estas dos plomadas si o si para amar y despues si voy al río de la plata yo tendria una plomada uruguaya despues a gusto de cada uno pasantes si para hacer alguna linea de boda o carpa y despues podria meterle le voy a meter dos porque siempre me queda ahi vamos a ponerle una tipo moneda almeja reloj y una palito por si tenemos alguna piedra si vamos en kayak una palito va genial bueno gente esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video si les gusto compartanlo denle like y nos vemos en el proximo video porque viene algo muy bueno asi que no seguim